hola gente como estáis pues nada chavales aquí estamos de vuelta en ar y nada vamos a en este vídeo vamos a hablar del último community clan que han subido los de los de wildcard así que nada vamos a ello community clan 398 una actualización sobre decente el expediente de oasis out y más vale pues aquí está el expediente de oasis out y nada vamos a ver qué nos ponen por aquí abajo nos sale aquí el gigante raptor hemos tomado la decisión de posponer de center por lo porque no estaba en el camino de lanzarse con el nivel de calidad que requerimos nuestros dedica dedicados socios que han estado trabajando en el centro mientras nosotros nos concentramos en escorcherea necesitan más tiempo para asegurarse de que cumpla con nuestras expectativas y las suyas lamentamos este cambio de planes pero sabemos que valdrá la pena cuando se inaugure de center nos gustaría ofrecerte algo en lo que puedas hincar el diente ahora mismo el gigante raptor originalmente pensado para debutar junto a de center se lanzará el miércoles 28 de febrero para todos los supervivientes de la isla esperamos que es un nuevo y majestuoso compañero les haga compañía mientras espera que su mapa de inicio se ilumine en preparación para el lanzamiento del gigante raptor el miércoles lanzaremos un parche de versión principal el lunes gracias como siempre por tu apoyo estamos encantados con lo que tenemos reservado para ar su vida la ascende durante los próximos meses y esperamos compartirlo con vosotros entre gigante raptor la próxima semana y escorcherea el 1 de abril hay mucho hay mucho contenido nuevo de ar en camino pues nada compañeros que se iba a retrasar de center nosotros ya nos hacíamos una idea ya que alargaron el evento de san valentín una semana y eso es porque eso es porque porque se venía esto porque se venía el retraso de defender por eso yo me imagino que alargaron el evento de san valentín una semana y nada pues hay un nuevo retraso en defender yo creo que a estas alturas a nadie nos extraña nos extraña que haya que haya retrasos en las cosas de ar y nada ponen que va a haber muchas muchas cosas en camino así que nada vamos vamos a ir viéndolas y las esperaremos con gusto compañeros vamos a seguir bajando a ver qué nos sale vale aquí está el dosier de los asísaur nombre común os asísaur especie os asísaur zurzura época desconocida dieta herbívoro temperatura amigable por donde empiezo con oasis zurzura con la mayoría de la fauna única que ha encontrado aquí esta es la voladora parece sacada de la fantasía legendaria es tan grande como un titanosaurio pero de alguna manera aún puede desafiar la gravedad mi corazonada es que oasis al consume grandes cantidades de vegetación a la vez por lo que un puñado de vallas no sería una oferta lo suficiente atractiva tendrás más suerte canjeando un artefuna una canja cortejando perdón cortejando su afecto con una topiario con un topiario vale perdón con un topiario o al busto en maceta siempre y cuando esté listo para ahuyentar a los pretendientes rivales de la espalda del gigante este oasis intimidamente lleva sobre su espalda a una tierra tan fértil como cualquier cosa que se plantee en el en el florecerá en el joder a vale cualquier cosa fértil que cualquier cosa que se plante en el florecerá aunque sea prácticamente ignorada y esa parte de atrás parece que tiene espacio suficiente para un pequeño vecindario domestique esta masa de tierra viva nutrirá a sus a sus habitantes a largo plazo esa amistad vale la pena invertir tiempo porque las porque los residentes favorecidos obtienen acceso a un grupo con propiedades verdaderamente milagrosas para empezar sus aguas reconstituyentes curarán a los bañistas de casi cualquier enfermedad o aficción lo más increíble es la fuente del oasis a un puede reencarnar a tus amigos animales perdidos que puede reencarnar a tus amigos animales perdidos ya sea por magia trance trascendental o por acceso a las misteriosas tecnologías del arca de estas arcas he visto a una mascota caída regresar a la vida recién nacida a entregar su esencia a este estanque rejuvenecedor es decir que si te matan un dino con este vino de la isla vamos a poder recuperar el dino a qué bueno pues si nos matan un dino con el oasis a un podemos recuperar el dino qué bueno compañero y nada vamos a ir a ver los mod que han puesto esta semana y creo que ya está y ya llegamos al fin del del community grants oye me pues me gusta el oasis aure merecerá la pena tenerle cuando salga pues nada vamos a ver los mods a ver qué a ver qué sale qué sale esta semana en mods aunque ya hemos visto alguno pero bueno tenemos el alien alien skin el hombre rata que ya lo habíamos visto el espectro que también habíamos visto un dodo una cama una silla de plástico como se ríen todos unos dinos chulos está bonito ese ese yu tiranus zeta dinos zeta otters con las nutrias están muy bonitas mira que nutrias más chulas un mod de armas un mod de armas es el otro que es el más grande es el otro es el otro es el otro pobre raptor es el otro Unos unicornios muy chulos. Vale, pues aquí están los nuevos mods de este Community Crunch. Y nada, vamos a ver los que funcionan en oficial, compañeros. Descarga y juega con... A ver, descarga y juega nuevo contenido personalizado creado por jugadores, incluidos nuevos mapas, criaturas, elementos y modos de juego. A través de un nuevo modo Blosser dedicado, dedicadamente dentro del juego. Vale, esto es lo típico. Y nada, si nos vamos más abajo, pues nos ponen los mods, ¿vale? En este vídeo presenta, pues aquí tenemos los mods que funcionan en host local o en servidores por ahí nitrados. Y en oficial, pues lo pone aquí, nuevo Custom Cosmetic for Oficial Server, que son el piel de alienígena, ¿vale? La skin de Dodo para la ave del terror. Muebles elegantes, que es la cama esa que hemos visto. Traje espectral, ¿vale? Que ese ya le habíamos visto. Silla de la silla de plástico. Y la piel de rata, que también la habíamos visto ya. Pues nada, compañeros. Estos son los nuevos mods que funcionan en oficial. Ahora me meteré y haré otro vídeo para enseñaros lo que tenéis que instalar y cómo funcionan. Y cómo se ven, mejor dicho. Y nada, compañeros. Espero que os haya gustado el Comunty Crank de este fin de semana. A mí me ha parecido interesante comparado con el de la semana pasada. Me parece que fue una basura. Este no me ha disgustado. Así que nada, compañeros. Nos vemos. Muchas gracias a todos. No olvidéis darle a like, suscribiros al canal, darle a la campanita, dejar vuestros comentarios. Y nada. Adiós.